Bueno, vamos a ver la cita de Karen, a ver qué tal le fue. ¿Tiene cita aquí? No, estoy viviendo aquí en la ciudad de México. Ah, ya están viviendo en la ciudad. ¿Qué pasó, Karen? Yo también me gustaría aprender samba a mí también, y pues... Después de que Karen dice que quería tener una cita conmigo, toda la situación se cambió. ¿Sabes qué onda? De nada. Porque dije, qué mala onda que vengas y quieras conocer a alguien y esa persona no esté. Porque se ve que es un chavo súper buena onda. Y la única cosa que tengo a decir para Jennifer es... Chao, chao. Tú eres buena onda, él es buena onda. ¿Por qué no nos conocemos? Durante la cita la pasé muy bien, porque ella hace como que yo me sienta en casa. Es un chavo especial en el sentido que está súper comprometido con lo que hace, pero igual no pierde como la esencia de chavo y se divierte y sale de fiesta. Y creo que es una chica muy divertida, entonces podemos conocer todo. Nos gusta el reggaeton lento. Somos gente de la noche, entonces creo que somos una pareja perfecta. No me arrepiento de haberme levantado, de haber dicho yo quiero una cita con él. Qué bueno que él aceptó. Yo nunca había comido tacos porque estoy aquí hace mucho poco tiempo. Y yo de eso. Mucho poco tiempo. Yo amé los tacos. Quiero regresar más veces, especialmente con Karen. La única cosa que faltó para la cita ser perfecta fue darle un beso. Conocí a una persona más, otra manera de pensar, otra manera de ver las cosas referente al amor, que es una buena experiencia la que llevo después de la cita y me dio muchísimo amor. Ay, me colombiano y todo. Ay, Gustavo dice que le faltó darte un beso. Y antes de que des la resolución, pues que no se quede con las ganas, ¿no? Ay, a todos les gusta besuquear aquí en la primera cita que es feo, que sean así. Nosotros no. O sea, él dijo, me faltó darle un beso. Mi mamá me dijo que ya después de lo del otro ya no diera más beso en la primera cita. Ah, ¿sí? Gustavo, ¿te quedaste con las ganas del beso? Sí, mucho, porque ella es muy hermosa, es muy comunicativa. Y como decimos en Brasil, es muy xoxota, entonces quiero mucho... ¿Muy xoxote? Xoxota. Xoxota. ¿Qué es eso? Es una chica hermosa. ¡Qué bonito, xoxota! ¡Chica hermosa! ¡Ay, Karen! Karen, dime si... No es un amor. Ah, es un amor, es un encanto. Pero dime tú si quieres ser pareja de Gustavo. ¡Sí! 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 ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué bueno! Se pone de rodillas y todo Gustavo pidiendo una oportunidad. Dime, Karen. Ya siendo así súper honesta, la verdad es que no podría ponerle un pero. Pero él es muy lindo, es una persona que tiene metas. O sea, que Brasil, Brasil no es un impedimento. O sea, no. Pero hablando sinceramente, ya pensando en una relación estable a futuro. Yo necesito a alguien que, si yo le digo a la derecha, no vaya a la derecha conmigo. Que a veces también me diga, ¿y por qué a la derecha? O sea, ¿sabes? Un carácter más fuerte. Y yo contigo no tengo eso. Pero eres un mundo amor. Oye, Karen, pero no quisiste con Cristian y te contradecí en todo. No, tampoco en todo. Bueno, pero casi en todo. ¿No? No, no. Es que es diferente. O sea, también son caracteres muy diferentes, pero... Somos un poco diferentes, pero podemos nos complementar. ¡Claro! Como dice Rosario, las diferencias unen. O sea, yo sé que lo mejor en un principio fue de ser bonito y divertido y todo, pero a la larga no... ¿No? Entonces no tenemos pareja. No. No tenemos pareja. Ni modo. Adrián. Bueno, pues tenemos un bateado directamente hasta Brasil. ¡Vamos, bateado! Karen sigue buscando el amor en este programa. ¡Va con los amorosos! No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse!